Katia Bueno, me acuerdo cuando era niña, tenía unos 7 años, 8, yo quería una muñeca, que la ponías así, las manos aquí y los pies así en sus pies y hacía acá malabares contigo y cosas así y yo creo que ese fue el mejor regalo, siempre la quise Con los hijos y ver a los niños que tienen la alegría de ver su sorpresa ir al arbolito y estar ahí en familia disfrutando ese momento como que es algo que no, que no es, que es algo muy especial A mi me gustaban mucho las navidades que pasaba fuera de mi hogar materno que es en Gómez Palacio, a veces íbamos a Puebla o a veces íbamos al DF y esas son las mejores navidades porque convivía con la familia externa y aparte pues eran otras tradiciones, otro tipo de comidas y todo y aparte pues la emoción de recibir los regalos fuera de tu casa pues como que hacía más emocionante ver Constaba en el terreno profesional porque en esa navidad me regalaron un abrigo que me gustaba mucho y no había encontrado en ninguna tienda de Durango Cuando me regalaron mi Stundercats, fue la encontraba La mejor navidad fue en estos últimos años que he convivido mucho con mi hijo y con mi esposa que es lo que más amo a mi hijo Pues ya de grande, porque de chiquilla pues casi no Cuando nos llegaba a Santa Claus y luego con los juguetes y los conches, los tamales y todo Fue cuando hice mi primera comunión y fue navidad al mismo tiempo Estuvo muy chido, aunque ya esas creencias, aunque ya no están tan chidas pero sí estuvo muy bonita la experiencia De los 7, 8 años que sí me trajo Santa Claus todo lo que te... No sé, como que mi mamá hacer muy buenos regalos así de pelotas, juego de gol o muchas cosas chiquitas pero varias Cuando mi mamá fingió que existía Santa Claus porque dejó unas huellas de cal en el lado del pino porque nosotros ya no queríamos en Santa Claus entonces ella dejó esas huellas con cal y pues para mí esa fue mi mejor navidad porque mi mamá hizo lo posible porque nosotros queríamos en Santa Claus Cuando empecé a ya compartir la navidad con mis hijos porque ya me daba mucho gusto verles la cara de alegría que ellos ponían Un tren de pilas que compramos pero es el mejor Tenía como 6 o 7 años Me llegó un ángel, muy bonito un ángel que tenía música, se le daba curta abajo y daba vuestras Una de las mejores que recuerdo que me viene a la mente ahorita es cuando tenía 5 años Nos amaneció una bicicleta a mi hermano y a mí y pues fue el regalo que esperábamos durante muchísimo tiempo Cuando estábamos toda la familia juntos porque nos ponían a hacernos tamales porque nos ponían, podíamos jugar todos los chiquillos porque estábamos todos juntos y todos entre todos hacíamos la cena Porque pasé la navidad operando en una operación ahí en el hospital y bueno es cuando uno valora Pues el día que nació mi primer hijo, nació en diciembre Recuerdo una vez que mi mamá me dijo pues no tenemos un quinto así es que Santa Claus comprenderás que no va a venir Pero bueno, te quiero mucho y ese momento, esa confesión, esa complicidad con mi madre fue yo creo que la mejor navidad No había arbolito porque éramos otra vez, estábamos en crisis y ella construyó uno con sus manos y con unicel y con brillitos Mi mejor navidad, pues yo creo que todas las navidades han sido las mejores Son épocas muy especiales Tal vez a los 5 años Por las muñecas, que me llegaban muchísimas muñecas de regalo y la verdad era la etapa más bonita en donde nos reuníamos toda la familia completa Gracias por ver el video